Claudia Avila es la nueva directora provincial de salud de Pastaza, el reemplazo de Clever Gavilanes Lozada, quien estuvo al frente de la delegación del Ministerio de Salud durante cinco años, en una segunda etapa. El acto contó con la presencia de la ministra del ramo Carolina Vance, en lo que constituyó su segunda visita oficial a esta provincia de la Secretaria de Estado. Fue la ocasión para referirse a la construcción del nuevo hospital provincial Puyo, obra que la calificó como una de las más importantes en el país. La salud definitivamente trasciende lo que es una obra civil, lo que son los fierros, lo que es el cemento, trasciende por mucho de eso. Y ese es un gran reto que vamos a tener en los próximos meses. Nosotros estuvimos en esta mañana revisando los avances, algunas cosas que hay que mejorar. Vamos a ir en un ratito también. Pero como digo, ese es el compromiso del ministerio, es que la gestión de ese hospital sea una gestión de calidad. Que no solamente tengamos la mejor calidad en cuanto a infraestructura, equipamiento, sino que tengamos la mejor calidad en cuanto a la atención. Y lo bueno es que tenemos un equipo muy comprometido aquí en la provincia, y tenemos una ciudadanía muy comprometida también con la salud, muy pendiente de sus derechos. Después habló sobre la necesidad de un cambio de conducta de las personas y la sociedad. Se refirió a un hecho puntual, que da la pauta del problema que hay en algunos sectores del país, y que lo pudo constatar en la provincia de Orellana, en su capital, Coca. En el hospital de Coca, el 60% de las detenciones se relacionan a violencia y accidentes de tránsito. El 60% de las detenciones. Entonces, mandaríamos nosotros de poner hospitales para dar continuidad a algo que, desde la sociedad, tenemos que resolver. ¿Cómo es posible que el 60% de nuestras detenciones en un hospital se deban a actos de violencia y accidentes de tránsito? Y en muchos casos relacionados al consumo de la alcohol. Entonces, eso no lo vamos a resolver desde un hospital. Eso se resuelve desde las comunidades, eso se resuelve con un modelo de atención primaria, que es lo que nosotros estamos implementando, que requiere de la participación, que requiere que nosotros hagamos una crítica, autocrítica, una introspección y entender de dónde sale esto. Ya, al referirse al relevo, al frente de la dirección agradeció a Gavilanes por el trabajo realizado durante su gestión. Agradecer la gestión del doctor Gavilanes. ¿Cómo está el doctor Gavilanes? Ya va acá, algunos años, así que yo me imagino que también va a ser un cambio grande para la dirección provincial, porque uno siempre tiene su forma de gestionar, de trabajar. Han habido, como digo, importantes avances, pero es siempre importante también el poder tener nuevas perspectivas, de poder ver las cosas desde otra persona, desde otra mirada, y así poder continuar con lo que estamos haciendo, pero siempre impulsar, donde podemos impulsar más y mejorar, pues donde podemos mejorar. La nueva representante del Ministerio en Pastaza manifestó que la salud es un derecho, que trabajar en salud es un desafío, pero servir a la comunidad haciendo patria es una obligación. Yo soy solo la punta del iceberg de una institución que está dentro de un sueño maravilloso, que es la salud con calidad y calidez para todos. Y en este espacio quiero agradecer al personal de salud de las unidades operativas que han expresado su apoyo incondicional a la gestión que hoy día comienza. Y como prueba de ello, el día de hoy se quedaron en las unidades trabajando y acompañándonos en esta ceremonia a la distancia cumpliendo con su trabajo y su compromiso con la comunidad. La única manera de conseguir las ventas deseadas es trabajar con un equipo sólido, como un solo cuerpo, uniéndonos entre instituciones y formando un equipo de trabajo provincial, zonal, nacional y, ¿por qué no?, la Latinoamérica unida. Finalmente fue reiterativa e insistente en que su trabajo se fundamentará en el servicio de trabajar en equipo y con compromiso, bajo una manta de principios éticos como equidad, justicia, igualdad, solidaridad y honestidad.